muy buenos días muy buena muy buenas tardes muy buenas noches en esta oportunidad en nombre de Gedeon Ponce y de la empresa del grupo Gedeon Ponce Gedeon y Gionner Producciones es una empresa grande amigos de la empresa del grupo Gedeon Gionner Producciones en esta oportunidad les quiero decirles un Feliz Navidad un próspero Año Nuevo 2023 el Padre Celestial que les bendiga en sus hogares de cada uno de ustedes en sus trabajos este Año Nuevo que sea prosperidad que sea unión en tu familia en tu trabajo que te llena de prosperidad en tu trabajo en tu familia que te llena de alegrías emociones que sea un año nuevo un navidad un navidad próspero un año nuevo productivo amigos amigas son los sinceros deseos de tu amigo de siempre de ustedes amigos director y productor general del grupo Gedeon Gionner Producciones y de la empresa del grupo Gedeon amigos en esta oportunidad no espero que en esta navidad que reflexionemos que es el día del niño Jesús que reflexionemos amigos que reflexionemos que busquemos a Dios primeramente de todas las cosas estamos Dios en esta movilización hemos perdido varios varios seres humanos pero amigos no hay que rendirnos no nos escucha amigos hay que hacer escuchar nuestras voces a base por redes sociales amigos no simplemente todos los que nos estamos de acuerdo amigos hay que hacer una campaña amigos así por redes sociales amigos demostrando tu conformidad pidiendo nuevas elecciones que cierre inmediatamente el Congreso amigos no podemos permitirte hasta 2024 esperar que es una es una fecha clave desde el mes de enero el año comienza amigos porque vamos a renovar de grandes empresas amigos vamos a renovar de precios para pozos patroleros en los contratos vamos a renovar el gas de camisea y otras empresas de oro y cobre amigos que tienen los extranjeros amigos y eso es esa cosa hay que estar atento amigos los congresos no puede hacer hay que pedir que esas empresas amigos que claro movistar amigos que sea al servicio de la población la ganancia que se queda acá en el Perú no que no se vaya hasta extranjero amigos no es el momento es el tiempo amigos de hacer escuchar nuestro nuestro voz de protesta amigos nuestro voz de protesta amigos a base por nuestra presencia social ahí cuando hay movilización pacífica a salir amigos es un derecho a acuerdo constitucionalmente amigos no eso eso fue mi palabra el día de hoy amigos hay que reaccionar amigos hay que hacer valer nuestros derechos amigos leen la constitución amigos no hay que hacer valer nuestros derechos amigos por eso en este día amigos por eso en este día amigos nuevamente les digo los que están conectando los amigos nuevamente les digo un feliz navidad y un próspero año nuevo 2023 que papá lindo les bendiga en sus trabajos que este año sea unión de prosperidad para todos ustedes amigos amigas seguidores seguidores de más de catorce páginas de Grupo Gedeon y de la empresa Grupo Gedeon Amigos estos son mis sinceros deseos amigos decirle que papá lindo les bendiga en sus hogares en sus trabajos y este año 2020 que sea prosperidad para todos ustedes amigos son los sinceros deseos de Grupo Gedeon de Gedeon y Gedeon Producciones Amigos quien te habla el director general de Gedeon y Gedeon Producciones Amigos que Gedeon Ponce Amigos Amigos paz a la unión armonía amigos que sean prosperidad amigos siempre haciendo valer nuestros derechos amigos primeramente hay que hacer valer nuestros derechos amigos en esta oportunidad amigos hay que hacer valer nuestros derechos amigos que están siendo besoteados amigos por su perdida de turno amigos la señora Dina Logarte amigos no ha adentrado como debe ser amigos no ha respetado la constitución, no ha respetado las leyes amigos como se debe llevar los derechos amigos no se ha llevado amigos y eso fueron el día de hoy mis palabras amigos hay que estar atentos amigos hay que decir basta ya a la corrupción hay que parar la corrupción amigos no hay que dejar ya que se enriquece con nuestras riquezas amigos el momento de recuperar nuestras riquezas la ganancia de camisea que tiene que ser para los peruanos los pozos petroleros la mayor ganancia tiene que ser para los peruanos amigos hay que hacer valer la telefónica tienen que bajar sus precios amigos nos da mal servicio y nos cobra amigos y eso hay que cambiar amigos todos juntos todos juntos vamos a lograrlo vamos a cambiar amigos no ahorita todo el país amigos estamos en nos vamos a tratar insurgencia amigos acuerda la constitución 46 amigos no porque tenemos una autoridad cada entrada violando la constitución y violando las leyes amigos esa es la verdad amigos no nuevamente amigos estos son los sinceros deseos de tu amigo de siempre amigos del grupo Gedeon de unas producciones amigos doctor general y productor general amigos este habla Gedeon Ponce de la empresa nombre de la empresa del grupo Gedeon amigos les decimos nuevamente feliz navidad un próspero año nuevo 2023 que papá lindo los bendiga en sus hogares y en sus trabajos amigos muy buenas tardes muy buenos días muy buenas noches no se que llegue a volver a ver este video amigos somos soy el director y productor general del grupo Gedeon y de la empresa grupo Gedeon amigos hasta luego por fin hasta luego